hola a todos y bienvenidos a otro de mis vídeos de coleccionables y en esta ocasión no les voy a mostrar el unboxing de una figura de un dinosaurio sino el unboxing de una figura de un gorila que se asemeja mucho a king kong específicamente a king kong de la película de peter jackson del año 2005 viene en esta cajita con esta bolsita vamos a quitarle la bolsa aquí está y en el caso de esta figura es de la marca rebord que compré también directamente con la tienda de dino kiwi o en la tienda de dino kiwi mejor dicho y que lo compré también junto con el triceratops de nanmo que ya se los mostré por ahí en uno de mis vídeos anteriores entonces aquí en el caso de rebord estos esta compañía mandan sus figuras en cajas negras con la imagen de la figura en este caso aquí está la imagen de frente de este gorila es el gorila z patriarca ahí está en la parte de enfrente y me gusta que en esta ocasión pusieron también la figura de costado tanto aquí de este lado como del otro ya que en las otras figuras que he comprado de esta marca no lo hacen así solamente lo ponen en frente y atrás pero en esta ocasión si lo pusieron en sus distintos ángulos aquí está uno y aquí está el otro y en la parte de abajo pues no es nada sólo la caja negra mientras que en la parte trasera nos muestran vamos a acomodarlo por aquí nos muestran otras variantes de esta figura está aquí pues es la la que les voy a estoy a punto de mostrarles pero también está la versión albino el gorila albino que se parece mucho al gorila que vimos en la película de rampage también está este que es la versión primal o primal y este me recuerda más a un videojuego que si mal no recuerdo es el videojuego de primal rage y luego tenemos otra versión que ésta es exclusiva de big big bad toy store una tienda muy popular de figuras no sólo de dinosaurios figuras coleccionables en general pero sólo es exclusiva de ahí todas estas versiones yo ya saben me decidí por el clásico que es el que se parece más a king kong del año 2005 y es una figura del año 2020 pero que en su momento no pude comprar hasta después hasta hasta digamos hasta el año pasado 2021 pude hacerme de esta figura me la pensé mucho pero después de razonarlo mucho tiempo dije bueno vamos a adquirirlo ya que también por ahí tengo la figura del bastatosaurus también de rebord y que en un momento más les voy a hacer la comparación muy bien pues entonces vamos a abrirlo finalmente fuera de su empaque el gorila zeta de la marca rebord una pieza sencilla sencilla me refiero a que pues no tiene realmente articulaciones como otras figuras de esta marca no tiene accesorios no tiene alguna tarjeta coleccionables es una figura simple pero que está muy bien hecha así que vamos a analizarlo ya saben comenzamos con las medidas en cuanto a lo largo la figura mide 14 centímetros aproximadamente y de alto mide unos 15 centímetros definitivamente este gorila es muy parecido al king kong de la película del 2005 tan sólo vean las expresiones son muy similares a ese a esa versión de con que específicamente o simplemente la pose está de aquí en la que está fabricada esta figura es muy parecida a muchas de las poses con las que aparece king kong en esta película sólo vean el detalle ese como como si estuviera enojado como si fuera a punto de atacar como si estuviera a punto de atacar me agrada mucho la pose que rebord le dio a esta figura y para no ser un producto oficial de esa película creo que está muy muy bien hecho en cuanto a color les comento que pues es el gorila negro pero realmente no es sólo negro sino que tiene distintos sombreados en tonos grises para darle más contraste aquí está pueden observar que tiene sombreados en todo el cuerpo de ese tono de gris y le da un acabado mucho mejor a que más que si fuera solamente un gorila así negro lo que serían las patas la planta de las patas así como los los nudillos los dedos de las manos estos están pintados en un tono gris pero con detalles o sombreados en negro y vemos que aquí en una de las patas dice la marca rebord y el año que es el año 2020 en cuanto al rostro podemos ver que en el rostro tiene una pintura dorada en los ojos no es la primera vez que rebord usa este color para los ojos de sus figuras este tiene los ojos en un tono dorado con la pupila negro y aquí lo que más me agrada es el detalle de la boca del interior de la boca que tiene el pintura en un tono rosado pero en el caso de la lengua además del mismo tono rosado que tiene el resto de la del interior de la boca la lengua también tiene unos sombreados en un tono de un rosa más oscuro no es rojo como tales más como un rosa más oscuro y pues no no podemos olvidar los colmillos que esos están pintados en un tono hueso muy muy bonito muy buen acabado debo decirles también del esculpido aquí me agrada mucho el esculpido para darle ese efecto como de que esto todo esto es un pelaje es muy muy bonito también aquí el pecho está muy bien esculpido y la parte de la barriga o de la panza que también es simula pelaje aunque éste es distinto al de los brazos aquí se nota que en los brazos pues el pelaje es más largo si tiene más más volumen la comparación de aquí de la de la panza o de la parte de abajo de la figura muy bien aquí está vamos a alejar un poco la cámara muy bien ahí luce muy bien luce perfecto pues ahora pasemos a la comparación y como ya les mencioné pues yo ya tengo la figura del bastatosaurus aquí está también de la marca rebor y que ésta la compré el año pasado y que por fin ya la puedo hacer un diorama o un juego con este nuevo gorila que acabo de adquirir como les decía en el vídeo de esta otra figura de aquí este bastatosaurus pues está basado en el dinosaurio que aparece precisamente en la película de king kong del 2005 aunque tampoco es un producto oficial aquí está y ahora sí se puede enfrentar aquí a king kong como pueden ver la diferencia de tamaño si es muy es muy grande el bastatosaurus es muy largo en comparación con este gorila el gorila es más pequeño me refiero en cuanto a longitud del bastatosaurus definitivamente si es más largo yo creo que este fue uno de los puntos de esta figura del gorila que me decepcionó un poco ya que yo esperaba que fuera más grande mínimo un poco más alto que el bastatosaurus no está mal me agrada pero sí esperaba que el tamaño fuera un poquito mayor para que no se distinguiera tanto la la diferencia de tamaños de una figura a otra aún así repito está muy bien pero si hubiera estado mejor que el gorila estuviera estuviera más grande porque al menos de lo que yo recuerdo de la película de king kong el king kong si si estaba casi del tamaño de los dinosaurios de los bastatosaurus pero bueno así es como lo trajo rebor vuelvo a repetir me agrada me gusta pero hubiera sido excelente que tuviera un tamaño más grande para para que no fuera tan distinto del tamaño del bastatosaurus pero aún así está perfecto ahí se los dejo para que vean ahora sí frente a frente a estos dos ahí está excelente otra figura de la marca rebor que se une a la colección y que en esta ocasión no es un dinosaurio como tal pero que sin duda es un personaje muy emblemático en el cine es una criatura yo creo que de las más conocidas del cine de este tipo de películas de monstruos gigantes y que ya la tengo aquí que ya puedo juntarla con el bastatosaurus de rebor y que posteriormente lo puedo comparar con con el otro bastatosaurus el de la marca nanmu que también por ahí ya adquirí y que muy pronto se los estaré mostrando aquí en el canal muy bien pues esto sería todo por este vídeo y hasta luego